A mí lo que me preocupa no es que se conteste a una frente o un ataque con la misma o mayor intensidad. A mí lo que me preocupa es que esa forma de hacer, que es propia del partido de la izquierda en general, sirva para ocultar todo lo demás. Es decir, entramos al trapo de ese tipo de dialéctica y si nos fijamos, al final no se habla de nada importante. Es decir, cuando el Partido Socialista se dedica a poner en marcha la máquina del fango del insulto, o el Partido Socialista, o esas actitudes de los secesionistas, o de ese intento de cancelación, de amedrentamiento y tal, lo que para mí más grave es que no se puede hablar de lo que ocurre en España. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si Oscar Puente monta un pollo, nosotros hemos estado haciendo lo que debería haber hecho cualquier político. Es decirle, oiga, usted es ministro de Transportes, ¿qué pasa con los trenes? ¿Qué está ocurriendo con el servicio de cercanías en diferentes ciudades de España? No solo eso, porque por eso quizá los políticos no se atreven a contestar, como yo digo, que hay que hacer, que es lo que hay que hacer, que es aprovechar, utilizar ese alcabestro, precisamente como palanca de apoyo para, primero, desacreditarle a él y acreditarte tú. En el sentido de decir, no, no, yo no estoy aquí para insultar, estoy aquí para preguntarle qué pasa con los trenes. Entonces... Entiendo el argumento y creo que tiene usted toda la... Bueno, también, pero una cosa. Entiendo el argumento y creo que tiene toda la razón, pero es que no son incompatibles las dos cosas. Claro, eso va. Tú a Oscar Puente... No, no, pero es que si entramos en la contestación de ellos lo que quieren es eso. Pero es que no hay tan de caso, no me interrumpáis. Pero si me ha interrumpido usted a mí, estaba ahora hablando yo. No, pero porque me ha interrumpido usted. Ah, yo le he interrumpido, a ver, acabe el argumento. Bueno, a ver si me voy a... No, la cuestión, es decir, no es una cuestión de que yo esté a favor o en contra. Es decir, si os dais cuenta, por ejemplo, en mi ley. Mi ley cuando ha recibido ataques durísimos, y él contesta con una intensidad... Que ha rebajado mucho desde que es presidente. Sí, sí, pero normal. Porque la carta, por mucho que yo sea... Ya, no, mira, ahora no me interrumpas que no puedo luchar contra los tres. Oiga, está recurriendo al victimismo, esto ya es lo último. Se ha hecho guau. El es Pedro Sánchez. El es un amparo, el es un amparo. Escribo una carta. Pero si te das cuenta, mi ley hacía eso, podría hacer eso, que ahora mismo efectivamente lo está moderando. Pero a continuación, ¿qué hacía? Explicar la parte importante que el canalla quería ocultar. Es decir, ¿por qué ocurre esto con no sé qué? Pues lo que dice don Luis, que no es incompatible. No, no, pero es que nosotros nos estamos centrando solamente... Le estoy diciendo esto ya, añadiendo la pieza clave para mí que consiste en hacer política. Es no solo decirle a Óscar Puente que es usted... Recordarle que es el ministro de Transporte y tiene usted un problema con los teñas del carajo. Sino decir además lo que vas a hacer tú si tuvieras un ministro de Transportes. Es decir, eso es lo que consigue votos. Eso es lo que consigue dinamizar. O sea, si no, 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 vamos, si tú me dices que... ¿Las propuestas en este país consiguen votos? No, perdona, no. ¿Quién sale de los programas electorales? No, 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 perdona, 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 no. Si empezamos así, entonces lo que... Evidentemente, yo no tengo ningún problema. Yo he estado en el ejército, me armo, me pongo y yo directamente ni discuto. Yo contigo no me discuti. Te voy a rear. No, 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 hombre, tampoco eso. No, no, pero es que voy a saltar todos los pasos que vienen a continuación. O sea, es figuradamente... Pero es que las propuestas... Bueno, usted así le dejamos hablar, ven. No, 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 me refiero que, es decir, yo lo que digo, España no tiene que ser esto. Ese es mi mensaje. No tenemos por qué ser esto. No tenemos por qué ser un país mediocre, gobernado por mediocres, discutiendo, insultándose y crispándose todos los días. No tenemos por qué. Y la forma de no tener por qué y de evitar que sea esto así es, aparte de insultarle al otro, porque, amigo mío, dime tú, con eso, ¿a dónde vamos aparte de las guantadas? ¿Pregúntaselo a la izquierda? Que me da igual a que no tengo preguntas de la izquierda. Pero ¿cómo rebajas tu atención si tienes a una parte que no quiere rebajar esa tensión? ¿Cómo la rebaja la tensión si lo contribuyes a la tensión? Tienes que romper la cintura a la vez, o tienes que decir, no me venga usted a mí con monsergas. Ellos no van a rebajar esa tensión porque la quieren. ¿Qué haces tú, entonces, con la moderación, con las buenas formas? No es moderación, amigo mío. O con la propuesta. O con la propuesta. No son propuestas, no son propuestas, no son propuestas, no son propuestas, es hacer política, es hablar a la gente, no es hablar de los españoles. Y es que creo que están ustedes diciendo cosas que son complementarias. Y que no se escuchan porque si se empiezan a gritar no se escuchan. En cada circunstancia y en cada momento, pues hay que utilizar un registro u otro. No son incompatibles las cosas y efectivamente no debemos reducir la política al enfrentamiento dialéctico, por supuesto que no. No sirve de nada eso. No sirve de nada eso. No sirve de problema, ¿no? Javier Milei es presidente con esa dialéctica. ¡Caramba! No, pero es... Donald Trump llegó a ser presidente con esa dialéctica. Es una pedagogía vulgar. ¡Claro! Perdón. Pero si yo estoy diciendo que no es incompatible. Javier Milei te daba... ¿Puedo terminar? ¿Pero quién está diciendo que yo defiendo... ¿Quién está diciendo que yo solo defiendo el insulto y las malas formas? Yo no he dicho eso en ningún momento. ¡Perdona, ya te estamos llevando al terreno! No, 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 perdona, perdona, pero no. No es verdad lo que está diciendo. ¿Puedo, don Isaac, terminar? No, no, ahora le doy la palabra. Ahora les doy la palabra a todos por turno. Pero Javier Milei puede haber explicado todo lo que haya querido durante la campaña electoral, puede haber complementado sus discursos de... ¡Ah, por los zurdos de mierda! Con explicaciones económicas maravillosas. Sí, sí, sí. Pero ahora, enfrentados a un insulto directo de Óscar Puente, ¿cómo ha reaccionado el gobierno argentino? Diciendo, Óscar Puente, no estás gestionando cercanías. Bien. No, no. Le ha dicho, ¡eh, Sánchez! Sánchez, explica las corrupciones de tu mujer. Es que Argentina no tiene que esperar a gobernarnos a nosotros. De un directo. Ya están gobernando a Argentina. A ellos les importa un higo. No hay higa de nuestros problemas. A los matones hay que pararles los pies. Además, hay que ilusionar a la gente, lanzar mensajes, por supuesto, constructivos, explicar tu programa. Por supuesto que sí, es que no es incompatible. Ahora, en el momento en que a ti te insultan, hay que pararle los pies al matón, porque si no, el matón se viene arriba. Y eso es así. Hombre, a Margaret Thatcher la insultaban mucho. ¿Y a Merkel? ¿Y a Merkel? Y a Merkel. No, pero a Margaret Thatcher me interesa más, porque era más contundente. Merkel tenía su patito. Merkel se mantuvo todo ese tiempo porque llevaba, exactamente, el puño de hierro, un guante de seda. Y era, era ejemplar. Margaret Thatcher es otra época, pero hay que aprender de decir, no, porque no cambia. Por eso, Yolanda Díaz, que es tan de izquierdas, le copió, porque tiene unos asesores, le copió todo este discurso de flores arcoíris y pajaritos y sonrisitas, en parte a Merkel y en otros casos a Bachelet y a mucha gente. Y está estudiadísimo que esto que le llaman el liderazgo femenino, es decir, sonreír, sonreír, sonreír y luego metértela, funciona mucho mejor. Y Merkel es un caso tan paradigmático que hay tesis sobre Merkel, sobre los trajes de Merkel, no te quiero decir cuántas tesis, sobre los colores. A mí me parece un exageratio. Es que esto es muy gracioso, porque aquí podemos poner de ejemplo a Merkel como ejemplo de moderación y triunfo, pero no podemos poner a Javier Milei o a Donald Trump. Pero si yo no te he quitado a Javier Milei y a Donald Trump, a mí Javier Milei me parece que, de hecho... Entonces, ¿por qué Merkel es el camino y Donald Trump no, o Javier Milei? Pero yo te he dicho uno así y otro no. No, pero me lo estáis diciendo, que esa escalada de tensión, porque las formas, porque tal... Hombre, lo he dicho desde un principio, no es incompatible las formas con las propuestas. O sea, es que si tú respondes a Óscar Puente con... No, es que los trenes, los trenes... A la gente le importa una mierda los trenes. Pero luego la gente al final vota con lo que vota. La gente normal que se... ¿Sabes cuánta gente va en el cercanías todos los días y a quién van a votar ahora? La gente en este país ha votado a Pedro Sánchez para parar a la ultraderecha. No porque los trenes, no porque lo otro, no, por la ultraderecha, por el LGTBI, porque tal... La gente ha votado a Pedro Sánchez porque los otros, especialmente el Partido Popular, hicieron una campaña de mierda, con perdón. Y dale, pero quieren ustedes, por favor, una campaña deleznable. ¿Y cuál fue la campaña del PSOE? Que viene a la ultraderecha. No, no, mira, te voy a explicar. Además, que eso es algo que yo creo... Yo soy uno de los que anticipó que el 23J iba a ser un desastre. Es decir, que no iba a conseguirse una oportunidad única. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el discurso que había entonces? Derogar al sanchismo. Que es algo como, es decir, vamos a por ellos. Pero ese mensaje, tú dirás que a los españoles le traen sin cuidado los trenes. Eso no es verdad. No le traen sin cuidado los trenes. No le traen sin cuidado el hecho de que no pueda bajar con el coche a Madrid. No le traen sin cuidado... ¿Cómo que no? Vamos a ver. ¿Quién ha ganado en Madrid con mayores de luta? José Luis Martínez Almeida. José Luis Martínez, a la gente le importa un bledo que la gente no pueda entrar en Madrid. Es que la gente vota por otras razones. Es que tenéis que salir al mundo real y ver lo que vota la gente y las razones. Claro, bueno, pues tenéis que saber que a la gente las propuestas no le importan nada. No me interrumpas. Has dicho Madrid. Madrid votan los que viven en Madrid. Madrid es la Comunidad de Madrid, son 7 millones. Los que... Los residentes en Madrid pueden darle la mayoría a Solita Almeida para que no venga a la izquierda y no sé qué y tragar con carros y carretas. Pero si tú te crees que a la gente no le importan las cercanías, que a la gente no le importa la inflación, que a la gente no le preocupa el paro, te coges el barómetro del CIS. Pero se ha subido un millón de votos más el PSOE con la inflación disparada. Pero es decir, es que eres un vehemente, tío. Un vehemente, le ha llamado a usted un vehemente. Es que me ha gustado. Yo ya te lo pido de corazón. Rebaja un poco en tono que estamos por la mañana. Las preocupaciones del CIS, es decir, que todavía no las han manipulado Tezanos porque no han caído en la cuenta, ya las manipularán, pero todavía no están manipuladas. De las diez primeras preocupaciones, esta, la crisis económica. Que el gobierno dice que no hay crisis económica, que somos una locomotora, una moto y no sé qué. Bueno, pues la primera preocupación de todos los españoles es la crisis económica. La segunda es el paro. La tercera, la calidad del empleo. La cuarta, los partidos políticos. Precisamente por eso que tú defiendes. De este, que la gente mira y dice, ¿y esto qué es? ¿Pero esto qué es? Cuando pierdes las formas en política, no estás faltando al adversario. Estás faltando al ciudadano. Que el ciudadano está ahí esperando que tú hagas lo que quieres hacer. Y ahora explícame, si a la gente tanto le importa el paro, la inflación, etcétera, ¿por qué el Partido Socialista ha subido un millón de votos? ¿Por qué el Partido Socialista ha subido un millón de votos? Si tanto le importa la inflación, que la economía, etcétera, porque estamos en una estrategia que ellos quieren. Porque a la gente le da igual, porque a la gente le da igual, la gente vota por ideología. Un momento, acaban ustedes de plantear una cuestión donde no se van a poner de acuerdo y lo voy a coger como tuit de encuesta para mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!